Cristóbal Valenzuela y María Paz González son los responsables de robar a Rodin. Una acuciosa reconstrucción del hurto del torso de Adel de Rodin del Museo de Bellas Artes en 2005. Un estudiante de arte que va al museo por una exposición abierta, público, general y porque sí, va a la sala mata y roba el torso de Adel. Los amigos se le unen, van a tomar vino, intentan vender la escultura para tomar más, vienen las noticias, la devolución y su cuento improbable. Y aquí empiezan a abrirse temas interesantes, cómo opera la justicia, cómo a partir de ahí efectivamente se crea un efecto virtuoso, cómo él mismo termina ajustando su identidad, un chico de personalidad fragmentada, al punto de cambiarse su nombre. Él es hijo de un padre que lo abandonó y toma el apellido de su madre cuando hace su propia exposición. De Luis Emilio Onfray Fabres a Emilio Fabres. Hay muchas y valiosas entrevistas en este documental, incluso material de protagonista. Mila Niblich, Clara Budni, Sergio Vital, Pablo Chminato, el fiscal Weitman, el mismo Luis Onfray, un neurobiólogo que lo conoce, el abogado, las juezas, sus amigos, detectives, la PDI, los guardias del museo, teóricos del arte aquí y en Francia, los curadores de la Expo. Imágenes de niños y adolescentes de Emilio haciendo cosas bien bizarras. Y el paralelo de lo ocurrido en Francia a principios del siglo XX con la Mona Lisa, que estuvo desaparecida tres años. Y uno hace el recorrido junto con los protagonistas. ¿Qué es esto? Como dice Pablo Chminato, es un punga con retórica. O el teórico francés que reflexiona, no quisiera definir de manera pedante algo muy banal. Pero de pronto, efectivamente, esto se vuelve una acción de arte. La pérdida trae a la memoria lo que no está y deriva en proyecto artístico. La Expo Rodin se convirtió en la más visitada en Chile. Y él mismo encontró su identidad, como decíamos. La justicia actuó pensando que él era un chico recuperable. Y su función fue trabajar un año en la penitenciaría, en la biblioteca, para que viera cuál era su opción. Si quiere ver la película, métese a miradoc.cl porque está en varias salas a lo largo de Chile. Es muy fácil ver. Las implicaciones políticas negativas para Chile eran enormes. Un joven universitario iba caminando por el parque forestal. Encontró esta especie envuelta en nail, un cierto, en cartones. La tomó y se la llevó a su casa. Cuando nosotros llegamos, Luis Honfrey era el héroe del día. Cuando nosotros llegamos, Luis Honfrey.